¿Por qué tanta diferencia entre el primer y el segundo tiempo? Tanta diferencia que... Entre los goles, claro. Sí, en el segundo tiempo se hizo un partido muy de ida y vuelta. Y eso causó que se haga mucho dolor. La verdad que fue un partido bueno. A mi gusto de los dos equipos. Pero por suerte, fuimos más adelante que no. ¿Qué les dijo el técnico en este tiempo? Que fuimos tranquilos, que no dejamos de jugar, que no escucharon nada de afuera. Que no van a hablar con el árbitro, que no dejamos de jugar. ¿El mensaje influyó el nerviosismo en la tribuna de San Lorenzo en sus jugadores? Sí, puede ser, pero están acostumbrados ellos. Siempre se forma este clima. No sé si es para bien de ellos o qué. ¿Fue como un mensaje para Huracán, diciendo vamos a pelear hasta el final para clasificar primero a los play-offs? Sí, está difícil eso. Nosotros ya estamos pensando en los play-offs. Muchas gracias, que les manden un saludo. Sí, un saludo al Rulo. Muchas gracias Tomás, figura del partido.